Hace unos minutos la Fiscalía General República acaba de emitir un comunicado en donde, de nuevo, piña hace de las suyas y exonera, aunque ustedes no lo crean, a Genaro García Luna. No nos sorprende, pero aún así eso no por esto significa que lo vamos a dejar pasar. La Fiscalía saca el siguiente comunicado, repito hace unos minutos. Después de haber obtenido de un juez de control orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de Genaro García Luna, por habersele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público del periodo 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual esto ha confirmado por diligencias judiciales contables, Ahora, el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido, o sea, que se cancela la orden de arresto. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es deproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso, o sea, exoneraron a Genaro García Luna. El tribunal, integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcela Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establecía, se sanará a quien con motivos de su empleo o cargo de comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito, existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto a los cuales se conduzca como dueño, tomaron la decisión mencionada. En razón de lo anterior, ojo, se iniciará el procedimiento legal en contra del juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden y de los magistrados que confirmaron dicha negativa, todas las que actuaron en contra de la administración de justicia. Es muy importante señalar que existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos en contra de Genaro García Luna. Así que la Fiscalía, bueno, habla de otra vez Piñano, exonera a García Luna por este delito de enriquecimiento ilícito, y la Fiscalía también anuncia investigaciones, carpetas en contra de un juez y tres magistrados, todos federales, todos del control de Norma Piña, que no nos sorprende a nadie si Norma Piña tiene trabajando como mano derecha a un excolaborador de Genaro García Luna. Sí, a reserva de que estos procesos avancen en el Poder Judicial, pues obviamente se convierten ellos en juez y parte, el Consejo de la Judicatura Federal nada más está de adorno, porque honestamente tampoco se reportan muchas acciones de esta instancia, que es la que se encarga justamente de revisar, supervisar que los jueces hagan bien su trabajo. Bueno, lo que hace todo esto finalmente es mantener la atención presente y vigente en un tema grave, importante en el Poder Judicial de la Federación, que son uno de los principales, no son los únicos, pero sí los principales causantes de la gran impunidad que se registra en nuestro país. El presidente ha insistido también en presionar para que Norma Piña se ponga las pilas, para que haga algo, para que mejore el desempeño y trabajo de los jueces, los obligue realmente a impartir justicia, pues imparcialmente, y Norma Piña ha respondido, pues, de la peor manera, o sea, diciéndole que ella no va a mover un dedo, no va a meter las manos, va a proteger la independencia de los jueces, porque eso es lo que ella piensa, opina, defiende, y los jueces, que es lo que terminan haciendo, pues terminan vendiendo la justicia. Entonces, pues, el Consejo de la Judicatura se convierte nada más en un ente administrativo que sirve para, pues, coordinar lo que son los pagos de los sueldos, salarios y las acciones institucionales, pero fuera de eso, no sirve para nada más. Por eso el presidente ya tiene una sección de quién es quién en los jueces, donde denuncian los casos de mayor perfil, pero no hay que confundirnos, no son los únicos. O sea, esto es en el día a día, y esto es lo que ya nos afecta, no solo en la parte política, sino a nosotros directamente como ciudadanos, en donde, pues, sí, sabemos que sin dinero no hay justicia en este país, que es una frase que no termina de desaparecer, y que a Norma Piña no le interesa, ¿no? Se supone que a los jueces se les paga también para que no los puedan comprar y se terminan vendiendo. Se supone que los ministros ganan como reyes, también para que no vendan sus decisiones y las terminan vendiendo. Digo, ya estamos hablando de niveles mucho más elevados, pero finalmente la corrupción sigue ahí, y Norma Piña lo que hace es cerrar los ojos. La verdad es que va a pasar a la historia de Norma Piña como una de las peores, sino es que la peor cabeza en el Poder Judicial, y no por las críticas que ha hecho el presidente López Obrador, finalmente también ahí pueden decir, es que el presidente trae su propia agenda, sino por lo que también lo poco que se avanzó en el Poder Judicial con Arturo Saldívar, no solo se echó para atrás, sino también estamos regresando a las peores épocas en este país. La verdad es que es muy lamentable para todos nosotros lo que está sucediendo en un Poder Judicial con una presidenta de la Corte que no tiene el valor siquiera de darle a cara a los ciudadanos, ¿no? Pero eso es lo peor de todo, ¿no? La presidenta de un Poder Constitucional ni siquiera se atreve a enfrentar a los ciudadanos. Fíjate, Mauricio, que también hoy en la mañanera Luisa María Alcalde, la Secretaría de Gobernación, expuso el caso de Morelos, otro escandaloso caso en donde, bueno, jueces, y bueno, en este caso los magistrados de estos tribunales de circuito que supuestamente deben ser más fregones que los jueces de distrito, acabaron sacando hasta tres amparos, cuatro amparos más bien dicho, para liberar a este personaje Uriel Carmona, este fiscal. Y lo más interesante es que aquí también revela cómo este Uriel Carmona acabó comprando a diputados de Morena. O sea, no solo a piña, a jueces, a magistrados, sino a diputados de Morena. Vamos a escuchar la exposición de Luisa María Alcalde. Fiscal de Morelos, como parte de Cero Impunidad, adelante. Uriel Carmona Gándara fue nombrado como fiscal de Morelos en febrero del 2018, impulsado por el entonces gobernador, Graco Ramírez, por un periodo de nueve años. Desde el inicio de su gestión, se han presentado hechos en los que el fiscal de Morelos los ha sido señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones a su cargo. Algunos ejemplos tenemos en febrero el asesinato del activista Samir, en mayo de 2020 el homicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta, en octubre de 2022 el feminicidio de Ariadna, en abril de 2023 el homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual después derivó en un supuesto caso de tortura. También informar que no presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal. Lo realizó casi tres años después de haber asumido el cargo, en septiembre de 2021, fecha en que los reprobó. Asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza constituye un delito. Adelante. Para diciembre de 2020, la Fiscalía General, para poder proceder penalmente en contra de Uriel Carmona, por la probable comisión de hechos delictivos vinculados a los antes mencionados, la Fiscalía le solicita a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia para poder quitarle el fuero al fiscal de Morelos. En mayo de 2021, la Cámara de Diputados desecha la solicitud de la Fiscalía General de la República, determinando que el fiscal de Morelos contaba el fuero en términos del artículo 111 de la Constitución. Para octubre de 2021, en contra de la decisión de la Cámara de Diputados, el entonces presidente del Congreso de Morelos, Francisco Erick Sánchez Zavala del PAN, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, ello para evitar que el fiscal general de la República pudiera proceder penalmente en contra del fiscal de Morelos. Posteriormente, el 12 de julio de 2023, casualmente, una semana después de que la Fiscalía General solicitara fecha para imputación y vinculación a proceso por diversos delitos, haciendo uso de su facultad de atracción, recordemos que la Suprema Corte de Justicia desempolva la controversia que ya llevaba un año, diez meses sin resolver y finalmente determina que el fiscal de Morelos cuenta con fuero para delitos federales. Cabe señalar que, conforme a la resolución de la controversia constitucional, queda claro que sí se puede proceder penalmente contra el fiscal por delitos del fuero local, como lo marca la Constitución de Morelos, que a la letra dice, para proceder penalmente en contra del fiscal general del Estado por la comisión de delitos durante el tiempo de ese encargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a la formación de causa. Adelante. Una vez resuelta la controversia sobre el fuero de la Corte, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó tres órdenes de aprehensión por diversos delitos del fuero local relacionados con el caso del feminicidio de Ariadna, ya que la Fiscalía de Morelos intentó ocultar el feminicidio señalando que Ariadna N había muerto por una broncoaspiración y no así, por traumatismo cráneoencefálico derivado de golpes. En las tres ocasiones, diversos tribunales colegiados de circuito otorgaron la suspensión para dejarlo en libertad, considerando que contaba con fuero para delitos del fuero local, contraviniendo así lo que había señalado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó una orden de aprehensión por el delito de tortura. Sin embargo, esa misma noche tuvo que renunciar por intimidaciones el propio fiscal anticorrupción y el encargado del despacho de la Fiscalía, momentos más tardes, se desistió argumentando que se había perdido el expediente. Adelante. No puede pasar desapercibido que con fecha 4 de septiembre de 2023, estando el fiscal de Morelos en la cárcel, el Congreso local de Morelos aprobó en Fast Track una reforma para impedir la posibilidad de que el fiscal fuera sustituido de manera permanente. Votaron a favor de esta reforma cuatro diputados del PAN, cuatro diputados de Morena, dos de Movimiento Ciudadano, dos diputados de Nueva Alianza, un diputado del PRI, un diputado del PT y un diputado del partido Morelos Progresa. Es evidente que el fiscal de Morelos cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y también del Congreso del Estado de Morelos. La próxima semana la Cámara de Diputados por mandato de la Corte deberá determinar y votar si el fiscal debe continuar con fuero o no para que la Fiscalía General de la República pueda proceder por la posible Comisión de Delitos Federales. Independientemente de esta votación y de lo anterior, la Fiscalía de la Ciudad de México continúa con los procesos penales en su contra. Es cuanto, presidente. Y bueno, aquí la revelación es eso, ¿no? De que Uriel Carmona compró a diputados para comprarse el fuero y entre ellos cuatro legisladores de Morena en Morelos. ¡Wow! La verdad es que qué lamentable es todavía esto sucede, sigue sucediendo desde que en particular, claro, en los estados este tipo de corrupción. pero bueno, fue exhibido, fueron exhibidos en la mañanera. Sí, esto es de lo novedoso, ¿no? Ya sabíamos un poco del asunto de los amparos, se le ha dado seguimiento, el hecho de que este señor esté sentado ahí en la oficina es un insulto también para la sociedad morelense, sobre todo por las denuncias que existen, por el manejo y la manipulación de la justicia. La verdad es que es increíble que nada más por el hecho de tener un papelito, ¿no?, pueda él estar por encima de la ley, porque así, literal, la corte ya le dio el visto bueno para hacer y deshacer lo que él quiera. Si hay alguien que está por encima de la ley es Uriel Carmona y el resto de los fiscales estatales, porque esto se repite en el resto de las entidades. Entonces, sí, para la corte de mexicanos de primera y de segunda, en donde el fuero termina siendo utilizado, ¿no?, para estas acciones de impunidad. Se entiende en su momento la creación del fuero justamente para proteger el debate democrático en un país que antes, sí, lo sabemos muy bien, incluso acaba de pasar el 2 de octubre, ¿no?, el día de ayer, en un país en donde la libertad de expresión pues era muy difícil de ejercer, así en nuestra historia política. Poco a poco esto afortunadamente ha ido cambiando y si bien existe todavía el fuero para mantener la libertad en la discusión política y en algunas acciones, ¿no?, que también se tienen que ejercer como autoridad, pues esto está completamente desvirtuado. Desvirtuado al nivel de que, pues, puede manipular o la investigación en un caso particular, ayudar a sus amigos y salir completamente impune. Entonces, pues, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué lo tienen como fiscales Morelos? Y esto, insisto, se repite en el resto de las entidades. Lo peor de todo también es, y yo no sé a quién se le ocurrió y por qué se validó también y por qué no se peleó más, se discutió más, se reclamó. ¿Cómo es que pueden estar 8 o 10 años en la fiscalía? Alejandro Gertz también, ¿cuántos años va a estar? 8 o 10 años, ¿no? 9 años, creo. Es una locura. Es increíble que puedan estar tanto tiempo en un cargo si la presidencia, que es el cargo político más importante del país, son 6 años nada más y no te puedes reelegir. Y ahora, un fiscal que pueda estar 9 años y eso que no estoy hablando mal de Alejandro Gertz, el problema no es la persona. El problema es este modelo de fiscales autónomos que es una basura, que sumado también a los jueces basura que tenemos, pues obviamente México es una grave crisis de impunidad, de la cual no vamos a salir hasta que no se modifique de manera integral el sistema de impartición de justicia en nuestro país, pasando por los fiscales autónomos, que son una basura, no sirve la figura de fiscalía autónoma como está actualmente y también obviamente lo que significa el trabajo y el papel de los jueces. Estas dos partes, que son las dos partes de nuestro sistema de justicia, están completamente mal. Y Uriel Carmona es un claro ejemplo de esto y lo peor de todo es que, pues sí, pues terminan comprando a legisladores de la cuarta transformación como sucedió allá en Morelos y sabes que también ha hecho la incompetencia de Cotemoc Blanco, la incompetencia política que simple y sencillamente no pudo con Graco Ramírez durante todo su gobierno, parece que Graco tuvo más poder que Cotemoc Blanco siendo exgobernador. Bueno, pero todo esto no se queda solo ahí, porque también viene un doble golpe mortal directamente al Poder Judicial. Es que el día de ayer un diputado integrante de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, Hamlet Almaguer, reveló lo siguiente, listo el proyecto de dictamen para extinguir los fideicomisos multimillonarios del Poder Judicial controlados por la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Los recursos regresarán a la tesoría de la Federación para disponer de ellos en beneficio del pueblo. Entonces, en este proyecto que todavía no ha sido aprobado pero seguramente va a ser aprobado por la aplanadora de Morena y de sus aliados, lo que dice es que van a desaparecer todos los fideicomisos que son 12 fideicomisos que ahorita controla el Poder Judicial y que el dinero se va a reintegrar a la tesoría de la Federación en 120 días hábiles a lo mucho, como más o menos serán 180 días normales, como en 6 meses más. ¿Cuántos hacen de los fideicomisos y cuáles desaparecerían? A ver, vamos a ver. Según esta nota del Universal, al 30 de junio de 2023, el saldo global de los fideicomisos ascendía a 21.522 millones de pesos. Esto es lo que se va a cepillar. La corte cuenta con los siguientes fideicomisos. Uno, pensiones complementarias mandos superiores. También, pensiones complementarias mandos medios y personal operativo. También, plan de prestaciones médicas. Otro es manejo del producto de la venta de publicaciones, sedes y otros proyectos. Otro, fideicomisos remanentes, presupuestales. Otro, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, Fondo Jurica. Estos fideicomisos que están en la corte más o menos suman 6.241 millones de pesos. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura tiene estos otros fideicomisos. Está el de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Otro que se llama mantenimiento de casas de habitación de magistrados y jueces. Así es, mantenimiento. Otro que se llama apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial con excepción de la Suprema Corte. Otro se llama desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal. Otro que se llama Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. También hay un fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas. Y todos estos fideicomisos del Consejo de la Judicatura ascienden a 15 mil millones de pesos. Entonces, estos 12 fideicomisos desaparecerían. Solo se quedaría el dinero para seguir pagando porque hay algunos fondos que es para pagar como que pensiones. Eso sí se mantendría. Pero la mayoría se desaparecería y el recurso se integraría directo a la Tesoría de la Federación. Esta es una ley propuesta que, repito, seguramente va a ser aprobada. Nacho Mier ya la adelantó y también en el Senado ya también hay un claro consigno. Ya no está Monreal afortunadamente ahí para que lo bloquee y esto va a generar que aparezcan asilos fideicomisos de un día para otro. Sí, son leyes secundarias en la desaparición de los fideicomisos. Morena con sus aliados tiene suficiente para aprobar estas iniciativas. Y como es natural ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, los ministros de la Corte que trabajan muy cercano a los legisladores de la oposición van a elaborar ellos una controversia ¿sí? No lo duden una controversia en contra de estas leyes se la van a entregar a los diputados o senadores ellos la van a presentar en la Corte y se van a terminar convirtiendo en juez y parte y vamos a ver qué es lo que terminan decidiendo si frenan o no con una controversia la desaparición de los fideicomisos lo pueden hacer honestamente sí lo pueden hacer sin embargo bueno pues lo que mantiene insisto es como lo señalaba antes mantiene vigente pues lo que representa el Poder Judicial aquí la idea también es que aunque ellos puedan revertir estas decisiones queden evidenciados ante la opinión pública ante los mexicanos que se sepa que hay una intención de recortar estos fideicomisos que honestamente no sirven para la impartición de justicia que fue una excusa que utilizó el Poder Judicial para pedir más y más dinero dinero que no se alcanzan a gastar y que lo terminan guardando ahí lo meten en fideicomisos para no tenerlo que regresar a la tesorería de la federación y eso es eso es y entonces después se inventaron maneras de gastarse ese dinero como ya es de ejercicios anteriores ya no está etiquetado entonces te lo puedes gastar en lo que tú quieras y eso es lo que se tienen en el Poder Judicial de la federación tienen tanto dinero que no saben cómo gastárselo ahora para discutir este tema se presentan estas leyes y pues se va a hablar mucho de estos fideicomisos y cuando venga la defensa de estos fideicomisos los ministros también tendrán que tratar de justificar que van a mantener estos fideicomisos o sea van a tener que tratar de justificar su decisión que serán decisiones pues o justificaciones absurdas y ridículas del mismo nivel y tamaño de estos fideicomisos porque eso es muchísimo dinero 20 mil millones que tienen ahí este cochinito que se piensan gastar pues de manera discrecional como decida decida la corte decida el presidente en turno así se lo gastan no hay ninguna regla que dicte cómo gastarse ese dinero más que la decisión de ellos y nada más bueno vamos a temas electorales Mauricio y vamos a arrancar con Morena y en particular el karma el karma el karma es cabro el karma le cayó a mal celebrar el que a hierro mata a hierro muere y si sucede que pues a Brad que se está acusando de ser traidor ya lo empezaron a traicionar es que el día de ayer se reunió Claudia Sheinbaum con esta temida bancada de acuérdense de Bradistas más de 40 diputados de Bradistas están chatajeando López Obrador para apoyar para ellos aprobar su presupuesto esa era la nota la semana pasada bueno pues sucede que estos 40 o casi los 40 diputados Mauricio ayer se reunieron con Claudia Sheinbaum ahí está la foto ahí pónmelo ahí la foto donde se revela pues que están estos diputados cebradistas de la famosa bancada El Camino por México pues ya se reunieron aquí está Claudia Sheinbaum aquí está por aquí Mario Delgado ¿no? y finalmente desactivando son 30 y que huble diputados la verdad es que si tienen una buena bancada no todos están ahí hay algunos que no asistieron a esta reunión pero ya son cinco como cuatro o cinco pero como vemos la gran mayoría de la bancada hebrardista pues ya se disciplinó ya más bien dicho aceptaron de que no pueden tapar el sol con un dedo no pueden detener un tsunami porque o sea hoy acaba de aparecer encuestas en donde Claudia Sheinbaum tiene 60 puntos mientras estos 8 integrales tienen como 17 y la verdad es que no es que Claudia Sheinbaum sea muy popular sino es una suma de todos es una suma de que bueno Claudia sí es la primera de las encuestas pero también claro sigue estando López Obrador en la presidencia está terminando su mandato está el tema del plan C que importa mucho está el total fracaso y fiasco que es Ochetel Galvez y todo esto ha sumado para que haya un realmente gigantesco apoyo también una buena economía el super peso en fin todo eso claro que ha abonado el AIF el Tren Maya etcétera para que haya un gran 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 apoyo ahorita a Morena y a todos sus candidatos porque esto también se repite ahorita vamos a ver en otras encuestas tengo una encuesta nueva de Puebla la vamos a ver ahorita este y redunda en que la verdad es que Morena parece que va a llevarse el carro completo o sea en todas las gubernaturas y también va a ser en realidad el plan C entonces es difícil ir contra esto Ebrard creo que eligió el peor momento para romper con Morena y por eso también está siendo ya traicionado bueno es que sigue Marcelo esperando esperando y la vida le va a pasar de frente mientras él sigue ahí sentado esperando a tomar una decisión Marcelo tenía tiene o tenía no una buena carta que era esta este tema del presupuesto con los legisladores en donde bueno sí realmente no necesitaba ni siquiera a los 40 con unos 20 votos más o menos ya él podía inclinar la balanza y hacer cambios al presupuesto incluso con esto él podía negociar con el poder judicial y decirle mira Norma Piña ya tengo los votos estas 20 personas van a evitar que te quiten 15 mil millones de pesos no es poca cosa o sea ayer yo lo decía y hasta me reclamaron en el chat ¿cómo dices que tiene control del presupuesto? bueno pues sí si él inclina a sus diputados en ese sentido Morena pierde la mayoría simple y se podían perder otras votaciones también eso llevó a que el partido tuviera que tomar dos acciones es la zanahoria y el garrote ¿no? el garrote es también algo que he mencionado en los videos ya se ha filtrado y hoy aparece una nota incluso en Milenio en donde se han presentado denuncias en contra de algunos de estos diputados en la Comisión Nacional de Honor y de Justicia ¿no? ahí está el garrote está la decisión también que se tomó en Coahuila en donde suspendieron a los que apoyaron a Ricardo Mejía morenistas que ahora ya no van a poder participar en el proceso electoral del 2024 ahí está el garrote y la zanahoria pues obviamente es la oportunidad de participar en las próximas elecciones es que efectivamente te tomen en cuenta para tus proyectos y gestiones que estás haciendo en tu distrito en tu municipio es que también tengas inclusión en el equipo de campaña de Claudia o en el grupo también de la propia Claudia Sheinbaum en fin ahí está también la zanahoria el que se quiera sumar bueno pues también es la libertad de cada quien se abren las oportunidades se abren los espacios se acuerda directamente con ellos porque si son marcelistas como se le dice o hebrardistas que se escucha un poco más raro pero finalmente cada uno de ellos también tiene su propia ambición política y la realidad es que Marcelo pues no se termina de decidirse o sea mientras Marcelo está ahí esperando a ver qué pasa pues ellos tienen que decidir qué es lo que van a hacer y si Marcelo pues no pinta color pues cada uno ya también sigue su propio camino eso es lo que le está pasando a Marcelo Ebrard y pues ellos pues también están buscando este beneficio adicional porque van a hacer su propio acuerdo y eso es lo que estamos viendo en esa fotografía bueno Mauricio tengo una nueva encuesta de Puebla vale la pena comentarlo porque como la vamos a ver lo que estamos viendo a nivel nacional donde bueno Claude Schenbaum y el general Morena está muy consolidado a nivel estatal también se ve y ojo que Puebla hace seis años lo ganó el PAN bueno se lo robó el PAN pero al final este sucedió y pues para que vamos a ver los cómo están los números en Puebla actualmente a ver es una encuesta de más data este es una encuesta a ver aquí está la fecha técnica 1200 entrevistas efectivas hechas de 23 al 25 de septiembre de 2023 así que es de entrevistas bueno entorno político ahora vamos viendo lo interesante a ver aquí por ejemplo intención de voto por partidos Morena 34.5 el PAN 5.4 PRI 3.9 y bueno el PAN ni se diga este rechazo que esto es importante ¿no? el PRI siempre sigue sigue siendo el más rechazado ya no solo por Peña Nieto sino honestamente por Alito el PAN en segundo lugar y bueno Morena muy abajito con 37.4 de rechazo digo nada más para ponerlo en comparación con Morena 3.9% si hoy fueran las elecciones ¿por qué Alianza votaría? bueno Morena 42.1 y la Alianza del PRIAN 8.9 wow ahí tiene un gran porcentaje de no sabe de indecisos o sea eso sí hay que resaltarlo sin embargo de todos modos no creo que esto se vaya a ir al frente a lo por México este ahora vamos a hablar de líderes políticos de los aspirantes conocimiento Nacho Mier 61 lo reconoce contra 39 no lo reconoce Alejandro Armenta 56 lo reconoce contra 44 no lo reconoce Eduardo Rivera 41 no lo reconoce 59 no lo reconoce Claudia Rivera 41 no lo reconoce 59 no lo reconoce y Julio Huerta 35 lo reconoce 65 no lo reconoce Bolívar Salomón 25 no lo reconoce 75 no lo reconoce estos creo que están metidos ahí Alejandro Armenta todavía lo van a meter seguramente en la encuesta porque no fue aprobado pero va a ser aprobado sin lugar a dos tendencia conocimiento bueno es una tendencia entonces obviamente son más reconocidos antes prácticamente todos opinión buena regular a bien Alejandro Armenta tienen una buena muy buena 22 puntos Nacho Mier tiene también 22 puntos buena muy buena y bueno en general los otros también tienen un buen reconocimiento como lo vemos los de Morena nada más que son menos conocidos por eso este se hace más chiquito como que el la barra realmente aquí los primos Mier Nacho Mier y Alejandro Armenta Mier pues están muy empatados aquí en esta encuesta cuanto menos en opinión ¿no? o sea tendencia positiva con los 32 y 32 están muy muy empatados ahora ya cuando se define para gobernador del estado a quien votaría o quien le gustaría que fuera gobernador de Morena Nacho Mier dice si votaría 22 no votaría 18 Alejandro Armenta si votaría 18 no votaría 15 aquí si vemos que Nacho Mier está un poquito más arriba que Alejandro Armenta este aquí muy abajo está Olivia Salomón y Julio Huerta y los demás realmente aquí parece es un empate entre los primos pero un empate en donde todavía Nacho Mier sale un poquito fuera del empate ¿no? todavía está un poquito más aquí vemos 22 contra 18 este también atributos en general de los otros aspirantes y candidatos o precandidatos entre igual Nacho Mier Alejandro Armenta Nacho Mier Armenta Armenta Nacho Mier Nacho Mier o sea se están dando aquí un tirín entre los legisladores y creo que también es natural finalmente ambos tuvieron fuertes exposiciones mediáticas nacionales ¿no? entre estas personas ¿por quién votaría para que fuese el candidato o candidato de Puebla? por Nacho Mier 16 Alejandro Armenta 12.9 ¿no? todavía Nacho Mier un poquito más arriba que Alejandro Armenta y bueno conocimiento de otros aspirantes ya nacionales y bueno fin del documento así que como lo vemos también allá en Puebla la vez que Morena Moricio está muy consolidado en según esta encuesta los líder de la la fracción parlamentaria Morena Nacho Mier con el expresidente de la mesa directiva Alejandro Armenta serán los que se van a dar más fuerte este y bueno la verdad es que aunque parece que tiene una ventaja Nacho Mier y creo que este tema de lo del poder judicial con Norma Piña los fideicomisos le va a dar un empujón evidentemente al líder parlamentario pues porque que más quiere la gente de Morena sino ver que finalmente frenen a Norma Piña y le quiten el recurso si pues ese es el escenario en Puebla fíjate que este escenario hay un escenario que se repite que he visto en varias de las encuestas y de los perfiles que se están registrando en los estados y los que van sobre todo destacando los que van a la cabeza Nacho lo que se ve son perfiles nacionales o sea quienes tienen un cargo a nivel federal quienes son diputados federales quienes son senadores son los que más destacan es decir lo que estamos viendo yo creo que el efecto que tenemos es que el presidente que es este centro de gravedad que atrae ¿no? a los medios que atrae a los ciudadanos generó un gran interés por la vida política nacional grandísimo ¿no? esto se ha registrado por ejemplo en las mañaneras ¿no? en un principio pues tenía 30 mil espectadores 40 mil ahorita ya tiene 130 mil ¿no? también las mismas redes sociales en donde nosotros hemos visto también este efecto que hay un mayor interés por la vida política nacional y entonces en esta vida política nacional en esta clase política nacional pues aparecen estas figuras ¿no? que son protagonistas a diferentes niveles pero que los vemos que los escuchamos y que terminan posicionándose entonces en lugar de ver liderazgos que surjan de alcaldías por ejemplo Claudia Rivera ahí en Puebla que ella fue la alcaldesa de la capital es increíble que esté tan abajo en las encuestas siendo la capital ¿no? lo que representa la capital en cada uno de los estados pero esta misma situación la vemos en otros estados del país o sea finalmente lo que estamos viendo es que quienes tuvieron esta participación en la vida pública nacional tienen esta gran presencia en las encuestas aquí en Tabasco pues ahí está Javier May que fue el director del Fonatur y así se repite Ricardo Sheffield también ahí en la Profeco en Guanajuato etcétera etcétera superdelegados que se supone ¿te acuerdas que en un principio se dijo es que ellos son los que van a ser los próximos gobernadores van a terminar muy bien posicionados porque ese es el plan perverso y mañoso de Obrador que utiliza en los programas sociales no sucedió porque la tensión finalmente no llegó a ellos sino llegó a estas esferas nacionales ahora lo interesante va a ser este fenómeno después de la salida del presidente López Obrador si se va a mantener este interés espero que sí por la vida política nacional aunque también finalmente la vida política en cada uno de los estados pues tiene una injerencia directa en quienes pues dependiendo de los estados en que vivimos cada uno de nosotros y por ahí eventualmente iremos viendo pues tal vez algunos algunas figuras locales que empiecen a destacar pero ahorita definitivamente los políticos nacionales son los que están de moda y son los que se van a imponer en las candidaturas gubernamentales eso es lo que se ve que sea se van a imponer